Esta noche no os perdáis el Hangout que tendré con Carlos Vico de Survival Extreme Bueno, estoy aquí preparándolo todo, preparando la cámara, el portátil, el ordenador, los cascos Esta noche a las 9 en directo a través de la plataforma de Youtube Pondré el enlace de Youtube, aunque os recomiendo que también me sigáis por las redes sociales Porque pondré el enlace tanto en el Facebook o en el Twitter Como también en las redes sociales de Carlos Vico A las 9, Hangout en directo con Carlos Vico Lo pondré a prueba a ver si realmente es un buen aventurero Y hablaremos de su próximo viaje a Groenlandia Una Groenlandia que, como él me comenta, va a ser muy salvaje Os espero esta noche a las 9 en el directo ¡Un saludo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!